Música Ey tú, que estás ahí, para o levantate y ponte a bailar La rampa de los magos ya va a comenzar Si quieres ser de los nuestros, no tienes que bailar Coge toda tu magia y piensa en algo alegre Y la música te mueve aunque quieras detenerte La rampa de los magos, ningún hechizo nos puede parar Moviendo nuestros cuerpos y siguiendo juntos al compás La rampa de los magos, a todos nos mola bailar Moviendo el esqueleto, este baile no lo vas a olvidar Somos brujas y magos, algo diferente Pero eso es lo que hace que haya buen ambiente Que aunque seamos pequeños, miedo no tenemos Música Y por las noches unidos, por la magia venceremos La rampa de los magos, ningún hechizo nos puede parar Moviendo nuestros cuerpos y siguiendo juntos al compás La rampa de los magos, a todos nos mola bailar Moviendo el esqueleto, este baile no lo vas a olvidar A ver que tal salen esos conjuros Vamos a todos Da da tiquita Da da tiquita Da da tiquita 40 40 40 40 40 ¡Vamos todos! Y un, dos, tres Y la danza de los magos Ningún éxito nos puede parar Moviendo nuestros cuerpos Y siguiendo juntos al compás La danza de los magos A todos nos mola bailar Moviendo el esqueleto Ese baile no lo vas a olvidar Ese baile no lo vas a olvidar Ese baile no lo vas a olvidar Ese baile no lo vas a olvidar